La tecnología y las redes sociales saben mucho de cada uno de nosotros y ahora también van a saber mucho más de nuestras relaciones. La app es la primera en combinar la interacción social con métodos científicos para evaluar las relaciones románticas con una supuesta precisión que nos dejará a todos más que sorprendidos. Un grupo de profesores de psicología y especialistas en relaciones se juntaron con un profesional relacionado con el desarrollo web para crear StayGo. Se trata de una aplicación capaz de determinar si tu relación con determinada persona tiene futuro o no. Es decir, que la aplicación te va a indicar si tenés que quedarte con ese chico que te gusta, con esa chica tan simpática o simplemente es hora de escapar de ahí. Para llegar a esta conclusión, se basa en algoritmos sobre tus gustos, expectativas y anhelos en comparación a los de tu pareja. StayGo constantemente te pregunta cómo vas con la otra persona, va a ir analizando todo lo que te pasa, las cosas buenas y las malas, para finalmente contrastarlas con tu ideal. Es decir, que la aplicación prácticamente suplanta la charla con amigos. Otra de las posibilidades que ofrece este sistema es que las personas que están alrededor tuyo puedan calificar tu relación con tu pareja. ¿Muy absurdo? Bueno, el tiempo lo dirá. ¡Gracias! ¡Gracias!